El que mora en prima de la lomba 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 Con una copa y dos cigarrillos Para llamarte la de licor Que la traballa la Nacalonka Que la traballa como el amor Que se cruzó la Nacalonka Que la traballa la Nacalonka Tema que la de licor Ven a sopando Tema que la de licor Ven a sopando Que quieras Que quieras De Forest Tema De Forest Got ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!